¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Oigan, si hoy sienten así como que extraño el video, el audio, la iluminación y todo, realmente no sé qué le pasa a mi cámara porque obviamente está cargada y todo y no pase de ahí, no quiere prender. Entonces, pues, por esta vez, para no dejarlo sin videos otra semana, voy a estar grabando aquí con el celular y me voy a acercar un poco más al celular porque, aparte, amanecí un poco afónica. Ahorita, pues, ya puedo hablar un poco más pero no sé si logran escuchar como que de repente va y viene la voz, como ahorita. Así que si escuchan uno que otro gallo, pues, es por la gargata. Yo creo porque estuve enferma la semana pasada. Pero, pues, bueno, antes de empezar, les voy a dejar aquí mis redes sociales para que vean y me sigan por allá y también suscríbanse antes de que se vayan. Hoy subimos la serie de contando las experiencias paranormales de mis suscriptores, es decir, de ustedes. Así que solo tienes que suscribirte a este canal y, pues, si me quieres enviar tu historia, en la cajita de descripción está toda, toda la información. Está mi email también y mis redes sociales. Por ahí me puedes seguir enviarme tu historia con fotos, videos, audios, todo lo que tú quieras. Y, pues, sí, ahora sí vamos a comenzar con este video. Ahora sí que discúlpenme si no sé si voltear hacia acá, hacia la pantalla o hacia allá donde está la cámara. O sea, si me ven como que voltear a diferentes lados, pues, no sé qué hago. Nunca había grabado con el celular, pero bueno. La primera historia es de Diana Dos Santos. Ella vive, de hecho, en Brasil con sus papás y su hermano, que su hermano acaba de fallecer, por cierto. Entonces, pues, ahora solo viven ella y sus papás en su casa, en Brasil. Dice que ahí en su casa sí había estado como que experimentando ciertas experiencias paranormales. Pero la más reciente y una de las como más fuertes que, pues, que le ha pasado es un día que estaba en su cuarto viendo su celular así normalito y de repente estaba viendo videos y ya dijo, no, ya ya me voy a dormir. Entonces, literal, dice que bloqueó su celular, o sea, estaba súper, súper consciente de que bloqueé el celular. Lo voltea, ya saben, con la pantalla para abajo, yo también hago eso. Y se volteó hacia la pared y empezó a dormir. Entonces ella está, uh, así ya como, ya quedándose dormida. De repente suena el asistente Google. O sea, como si alguien le hubiera picado, como si, no sé, como si, como si quisiera buscar algo. Pero, pues, entonces ella se quedó así de, pues, qué raro, o sea, ya tiene el celular ratito apagado. No es como de que yo le haya picado sin querer a la hora de bloquear y todo. Y dice, pues, déjame ver qué se abrió. Cuando volteé el celular, pues, para checar qué era lo que se había abierto, no había nada. No había ni una ventana abierta, no estaba el asistente Google abierto, ni nada. Es decir, como si solo el celular hubiera funcionado o hubiera dicho algo. Y, pues, no sé, estas cosas como que de repente pasan en las películas y me da miedo de que, no sé, Siri habla y resulta que no está buscando nada, tú no buscaste nada, cosas así. Pues ahora ella fue, pero con asistente Google. Y cabe mencionar que esto fue entre 2.45 y 3 de la mañana, más o menos, que es a la hora a la que, pues, ella se duerme. Dice que sí, sí le dio mucho miedo, pero lo único que pudo hacer fue como que, ok, bloquear bien el celular, volverlo a voltear. Y, pues, tratar de entender qué era lo que había pasado antes de quedarse dormida. La siguiente historia de la que vamos a hablar el día de hoy es de Anto Nelson. Ella, Anto, dice que, o sea, su nacimiento fue junto con una prima hermana suya. Es decir, pues, que estaban las dos chiquitas juntas y, pues, o sea, las dos nacieron como que tipo al mismo tiempo. Y su familia, su mamá y todos han sido muy creyentes como de lo paranormal, sobre todo de las brujas y este tipo de cosas. Entonces, pues, estando, si ven como me hacen, me está yendo un poquito más la voz. El caso es que cuando estaban, no sé si ustedes sepan, no sé si ustedes vieron un video anterior mío, donde les platicaba cómo las brujas tipo se alimentaban de los bebés. Por ejemplo, hubo una vez donde a un bebé le veían como un hilito rojo, así como que en las manos, y, pues, se lo quitaron y, pues, sepa qué era. Y al rato se daban cuenta de que el hilito estaba como hasta la ventana y cuando se van a asomar en el techo había como un tipo de guajolote o algo así y era la lengua de la bruja, o sea, no era un hilito, o sea, literal, se estaba como que tipo tomando la sangre del bebé porque, pues, la sangre del bebé es pura y todo el alma de los bebés es pura. Y entonces, pues, la familia de Anto siempre tuvo, o sea, estas creencias y dice que cuando estaban, o sea, casualmente, estaban ella y su prima recién nacida, nunca había pasado este tipo de cosas, pero de repente empezaban como que a apagarse todas las luces de la casa a pesar de que no se había como que ido la luz. Además de que así como que, ya saben, rasguñaban las puertas, las puertas de la entrada, o sea, todas las puertas que era para entrar a la casa, no solo la principal, las rasguñaban y era, pues, ratito eso que pasaba. Además de que empezaban a escuchar risas, pero así como que en un volumen bajito, de verdad, como si sí estuvieran fuera de la casa o una cosa así, y ya después de que, ya saben, terminaban los rasguños y estas cosas, tocaban y tocaban las puertas. Después, o sea, no abrían inmediatamente, pero se asomaban y no veían absolutamente a nadie. Y entonces, una de esas veces que tocaban y que rasguñaban las puertas, sobre todo la principal, ya después de un rato salen y había un señor que tenía como, pues sí, como su local, su negocio enfrente, y ya fue la mamá de Anto y pregunta, oiga, ¿usted vio si alguien estaba tocando mi casa o algo así? ¿O rasguñando las puertas o algún perro o algo así? Y el señor dijo que, pues, no, que él no había visto nada, más que una persona así como tipo encorvada que estaba tocando, pero el barandal de la casa, nunca la puerta ni nada. Y que además, pues, estaba tocando con un, o sea, con un bastón, o sea, ni siquiera como que haciendo ese tipo de rasguños. Dice que todo esto pasa en la casa de su abuelita y que esa abuelita, esa casa tiene aproximadamente unos 45 años, o sea, es decir que sí, pues ya tiene rato esa casa. Y que además de que esto de cuando ellas estaban chiquitas, pues también siempre se escuchaba como alguien bajaba de las escaleras y la mamá de Anto llegó a escuchar varias veces como un niño pequeño gritaba mami en la parte de abajo. Cuando ya todos estaban dormidos, cuando ya todos estaban acostados, en la parte de arriba, pues se había alcanzado a escuchar en la parte de abajo que decían mami, mami, qué miedo. Bueno, vámonos con la tercera historia, que esta va a quedar anónima. Yo sé que les debo un video que fue el de la semana pasada, que dije que lo iba a juntar con este, pero de verdad, uno, la voz no me da para tanto, y dos, el celular tampoco me está dando para tanto porque se está calentando, pero bueno, esta historia está larguita, entonces espero como que la próxima semana checar la cámara de esta tarada y ya tener bien, pues, los videos. Todo esto ocurrió hace como 5 años atrás. Esta persona es una niña que vivía en una casa con su hermano pequeño y con sus papás. Que el fraccionamiento, donde vivía el coto, donde vivía, era todas las casas igual y todas las casas eran pequeñitas, es decir, que solo juntaba con dos cuartos, uno dormía sus papás, otro dormían ellos dos, su hermano y ella, tenía un baño y listo. Es decir, que cualquier cosa que pasara dentro o fuera de la casa, ellos escuchaban perfectamente porque la casa era chiquita, entonces realmente no había mucho espacio donde ocurriera algo sin que se dieran cuenta que era lo que estaba pasando. Y, obviamente, si pasaba algo en las casas de a un lado, se alcanzaba a escuchar, si pasaba algo en la cochera, afuera, en la calle, todo, todo se escuchaba. Es decir, que tenían pleno conocimiento, pues, de todos los ruidos de la casa. Ahora, dice que en su casa pasaban muchísimas cosas porque su papá traía muchas malas vibras por muchas cosas malas que hizo dentro y fuera de la casa. Entonces, dice que hubo un punto en donde llegaban a su casa y había algo, había, o sea, una energía que te hacía como que querer salir corriendo de ahí. Pero, pues, bueno, era su casa, ¿a dónde más se iba? No podían como que irse solamente y ya. De hecho, después de cinco años, sus papás se divorciaron. Entonces, ellos logran salir de esa casa. Actualmente, no viven ahí. Durante todos esos cinco años que vivieron en esa casa, les pasaron muchas cosas, pero me mandó cuatro que fueron las que más, ¿cómo más le impactaron? Una de ellas fue que su hermano, que les di el ratito, era más pequeño que ella y ella, jugaban a las escondidas. Pero dice que la casa de verdad era tan chiquita que para no darse cuenta en dónde se escondían, tenían que salir de la casa. Entonces, cuando a uno le tocaba contar, se salía a la casa, contaba hasta 50 y la persona que se quedaba adentro, pues, ya se podía esconder, pues, sin que la otra persona se diera cuenta en dónde. En este turno le tocaba a ella esconderse, por lo cual, pues, su hermano salió. Entonces, ya escuchó que se cerró la puerta y ella dice que corrió hacia sus litera, a la litera donde ella dormía. Se fue a la parte de arriba, todavía se puso como que peluches y cojines que había ahí y ya. Entonces, ella dice que tenía ya bastante rato escondida, o sea, ya habían pasado bastantes minutos y tanto que sí mejor se aburrió y dijo, bueno, pues, ¿a dónde se fue mi hermano? O sea, ¿se encontró a alguien o yo no sé? El caso es que baja y dice que ve la puerta de la entrada principal cerrada y con seguro, cosa que ella no hizo y su hermano, pues, tampoco, porque, pues, se quedó afuera. Entonces, sale y ella estaba medio molesta con su hermano, así que, ¿qué te pasa? ¿Por qué cerraste la puerta? Y, o sea, ¿por qué me dejas ahí esperándote? Y su hermano también estaba enojado, o sea, le dijo, ¿por qué me encerras? O sea, ¿por qué me dejaste afuera? O sea, yo te estaba esperando y no sé qué. Y ella le dijo, no es cierto. Entonces, se empezaron a discutir y ahí su hermano le dice, además, me querías asustar porque yo escuché cómo te metiste al baño y abriste la cortina para meterte adentro y estabas diciendo cosas y no sé qué. Y ahí fue cuando ella se quedó así como con la sangre helada, porque nunca se metió al baño. Y sí, el baño, la ventana del baño daba hacia afuera, entonces su hermano sí se dio cuenta, pero pues ella no, o sea, ella estaba súper escondida, entonces, pues, ¿qué fue lo que estaba ahí? Además, que estaba susurrando. Otra cosa que las marcó fue el hermanito. Hubo un tiempo donde no vivió ahí en esa casa y fue una prima la que vivía ahí. Se iban durmiendo en el mismo cuarto con las literas y todo, pero en vez del hermanito, pues ahora estaba la prima. Resulta que ella llega de la secundaria y la casa estaba sola, porque todos trabajaban, su prima también. El caso es que escucha como que va llegando, la escucha hablando y todo eso, entonces ella, como para jugar con ella, pues se va a su cuarto y se esconde y dice, ahorita que venga, pues la asusto. El caso es que dice que pasó como un minuto y medio, dos minutos, y escucha a su prima gritando, o sea, dice que abre la puerta y grita y grita y grita y ella así de, bueno, pues qué. Entonces sale corriendo y ve a la prima en la puerta de la entrada pálida y ella también pálida, o sea, las dos se quedaron viendo así de, ¿qué? Y le dice, o sea, ¿de dónde estabas? Y le dice, no, pues yo estoy en el cuarto esperándote para asustarte y la prima sí. Dice que lo que hizo fue correr hacia afuera y pues ella, por consecuencia, pues también corrieron y ya que estaban afuera, dice que la prima iba entrando y que se estaba riendo porque veía que por las cortinas alguien estaba así como asomado. Pero como ella era de noche y la casa por dentro estaba oscura, pues no alcanzaba a ver si era la prima y no alcanzaba a ver si era ella y como ella siempre era la primera que llegaba después de la prima, después de los papás, etc. pues supuso que era ella pero no pudo reconocerla porque estaba oscuro. Entonces cuando abrió la puerta se dio cuenta que no había nada porque todavía ella por fuera de la prima así saludándola y así y cuando entra y se da cuenta que no había nadie Fuecando se puso a gritar porque sí le dio miedo. Y más, pues que ve que la prima está saliendo de otro lado. Otra cosa que pasó fue que tenían un vecinito de 6, 7 años que era muy amigo de su hermano y esto nunca se lo pudieron explicar porque dice que sus papás eran muy cuidadosos al cerrar la casa porque pues obviamente nadie quiere que se les metan a robar. Entonces, pues siempre cerraron todo y un día entran a la casa todos entran a la cocina y escuchan ruidos en el cuarto de ellos del hermano y de ella. Entonces van a ver y ya estaba el niñito jugando el vecinito que sí le tenían confianza así entraba y salía y todo pero lo que se les hacía raro era que la casa estaba cerrada no había nadie que la abría entonces como entró. Cuando le preguntan oye, ¿cómo entraste? O sea, no hay problema pero ¿cómo entraste? Y le dijo no, pues yo nada más toqué y pues la puerta se abrió entonces pues yo entré y los estaba esperando. Y pues sí nunca se pudieron explicar porque su papá siempre o sea, no era de que hay descuidado y pues se me quedó abierta la puerta eso nunca pasaba. Y la cuarta historia es un poco más fuerte ya que estaban ellos dos en su litera el hermano arriba y ella abajo estaban ya súper dormidos y dice que pues si ella volteaba hacia arriba veía el bultito así como que la cama hundida de que el hermano estaba arriba entonces pues que sintió así como que alguien la veía pero dijo dijiste que ni siquiera pensó en algo de miedo ni nada y en eso así como que le cayó el 20 y volteó y lo que veía era tipo a su hermano que estaba como dice que como con el brazo así recargado pero acostado dice que estaba muy raro en una posición muy extraña hasta traía la pijamilla que traía el hermano y todo y pues que lo empezó a regañar que le empezó a decir que estás haciendo ahí párate o sea vente a dormir conmigo con mis papás pero no estés ahí y esa cosa pues no le contestaba nada solamente se le quedaba viendo y ella así como dice que se empezó a poner nerviosa de ver que pues no no le hacía caso ya hasta que así como que rechinó la cama arriba y se da cuenta que el hermano estaba arriba o sea hasta se le veía la pierna vuelve a voltear y esa cosa la seguía viendo dice que le dio tanto miedo que ni siquiera tuvo como que fuerza de gritarle a sus papás o sea lo único que hizo fue como taparse y morirse de miedo y ya o sea amaneció al día siguiente y eso que eso fue o sea como las más fuertes pero que siempre hubo ese tipo de pues experiencias en su casa y bueno fantasmitas espero que les haya gustado mucho este video y discúlpenme pero es que la voz y todo yo no sé literalmente que me está pasando es que el clima cambia mucho aquí en mi ciudad llueve hace un frío y luego hace calor y luego este no sé es por eso que me estoy enfermando tanto la garganta pero les mando un beso enorme los quiero muchísimo y nos estamos viendo en el siguiente video les mando un besote bye y ¡Gracias!